Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión número 9 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 8.43 am del día 14 de marzo del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario y la regidora Karina González Pérez nos haga favor de pasar lista de asistencia. Con su permiso. Oscar Ornelas Martín. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriena Reynoso Valera. Tiene falta justificada. Ramón González González. Presente. Le informo que estamos nueve de diez. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Mediante oficio número 1.030-2022, suscrito por los ciudadanos, el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y el ingeniero arquitecto José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 2033, solicitan que se autorice el acta que se formula con motivo de la integración, revisión, validación. Y aprobación de los trabajos de priorización prestados por el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo del Municipio de Tebatán de Morelos, Jalisco, celebrada el 24 de febrero del 2022, así como los asuntos tratados en la misma, siendo los siguientes. Asunto número uno. Se valide y apruebe el ejercer el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para el Ejercicio Presupuestal 2022, en obras que cumplan con los lineamientos del programa emitido por la Secretaría de Bienestar en Combate a la Pobreza, según la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 33. Asimismo, se valide y se apruebe el ejercer el 3% para gastos indirectos de operación y ejecución de las obras y, de ser necesario, el 2% para el Programa de Desarrollo Institucional PRODIM, ambos del mismo fondo, para el ejercicio presupuestal 2022. Número dos. Se validan y aprueben las obras y acciones que se recopilaron, priorizaron y presentaron en la reunión, las cuales forman parte de la misma Acta de Conformidad con la Lista de Obras de Priorización Anexa. Punto número cuatro. Mediante oficio número EXPE 1402-2022, suscrito por los ciudadanos, arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, hacen del conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, la petición realizada por el ingeniero Héctor Jesús González Jiménez, director responsable de obra de urbanizador, en la que solicita autorización para entregar las obras de urbanización del infraccionamiento Las Fuentes, etapa dos, ubicado al poniente de Capilla de Guadalupe. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Punto número tres. Mediante oficio número EXPE 1.030-2022, suscrito por los ciudadanos, arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y el ingeniero arquitecto José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 2033, solicitan que se autorice el acta que se formula con motivo de la integración, revisión, validación y aprobación de los trabajos de priorización presentados por el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Celebrada el 24 de febrero del 2022, así como los asuntos tratados en la misma, siendo los siguientes. Primer asunto, se valide y apruebe el ejercer el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para el Ejercicio Presupuesta del 2022, en obras que cumplan con los lineamientos del programa emitido por la Secretaría de Bienestar en Combate a la Pobreza, según la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 33. Asimismo, se valide y apruebe el ejercer el 3% para gastos indirectos de operación y ejecución de las obras y, de ser necesario, el 2% para el Programa de Desarrollo Institucional PRODIM, ambos del mismo fondo, para el Ejercicio Presupuestal 2022. Asunto 2, se validen y aprueben las obras y acciones que se recopilaron, priorizaron y presentaron en la reunión, las cuales forman parte de la misma acta de conformidad con la lista de obras de priorización anexa. Es cuanto. Gracias, secretario. Pido la aprobación de los integrantes de la comisión para darle el uso de la voz a los ciudadanos. El arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valls, director de Desarrollo Urbano y Ola Pública, y el ingeniero arquitecto José Jesús Reyes Gutiérrez, jefe del ramo 2033, para que expliquen cada uno de los puntos antecitados, levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba la posición inánime. Adelante, arquitecto, ingeniero. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Por parte del punto que se pide para la priorización de obra, las 1.122 que fueron pedidas por la ciudadanía, por vía internet y presencial, y de acuerdo a las reglas de operación, se necesitan tener la aprobación de secesión de ayuntamiento. Y son estas 1.122. Comentarles que en la próxima comisión de obra pública, estaremos mandándoles las zonas de atención prioritarias, que manejaron para Tepetilán este año, que en Tepa son muy pocas, son nomás dos lugares en Tepa, y Capilla de Milpillas, Pegueros y Capilla de Guadalupe y San José de Gracia, dejando afuera Mezcala y Tecomatlán. Estas zonas de atención prioritarias son obras que se tienen que realizar en primera instancia, estén o no estén dentro de la priorización de Copla de Bún. Entonces, en este momento es lo que estamos haciendo nosotros, checando estas zonas. Y la petición de estas 1.122, pues obviamente por reglamentación, se solicita la aprobación de secesión de ayuntamiento para cuando ya terminemos con las obras de las zonas de atención prioritaria, ya estaríamos entrando a estas 1.122 para empezar a trabajar y ver que de esas 1.122, cuáles podemos hacer. Obviamente dándole prioridad a los servicios básicos, que son agua, drenaje, electrificación, alumbrado. Eso sería lo primordial. Obviamente ya después empedrados, rehabilitación de escuelas, de centros de salud, en fin. No sé, sería todo. ¿Alguna pregunta, regidores? Adelanter, regidor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo tengo una pregunta sobre todo, ahorita vemos lo de las obras, de la conformación del Coplademun. Creo que hay un detalle que sí tenemos que poner atención. Después de que se hizo la toma de protesta y se publicaron las fotos, a mí me busca el presidente del Colegio de Contadores para decirme que nadie lo invitó. O sea, que en la asamblea nadie lo invitó, que qué onda, pues, ¿no? Yo me quedé con la idea de que a lo mejor se había pasado algo, dije, no, pues la segunda reunión te invitan, pero ahorita comparando los nombres, hay otra persona que firmó como presidente del Colegio de Contadores. O sea, por eso, ¿te acuerdas? El tema de hay que acreditar a las personas, ¿no? En el acta que se aprobó, que también hay un error, que aprobamos en el Cabildo, en el Pleno del Ayuntamiento, se aprobó el Colegio de Contadores Públicos de Tepatitlán y su presidente, Adrián Rentería Íñiguez, ¿no? Y aquí está firmando Juan Carlos Rodríguez Gómez como presidente del Colegio de Contadores Públicos de Tepatitlán. Yo el conocimiento que tengo es que efectivamente, para empezar, no se llama Colegio de Contadores Públicos de Tepatitlán, se llama Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de los Altos de Jalisco y su presidente, pues es Adrián Rentería, ¿no? Hay otra asociación que se llama Colegio de Contadores, pero no tiene el aval como… no es un colegiado, pues. O sea, hay que diferenciar cuando un colegio de profesionistas tiene el registro ante la dirección de profesiones y cuando una asociación se llama colegio, ¿no? Yo puedo… o sea, nosotros podemos hacer ahorita una asociación que se llame Colegio de Algo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que checar este asunto, si va a ser uno, si va a ser otro, porque necesitamos acreditar que en verdad quien está firmando y quien está tomando la protesta y eso sea el que se aprobó, el que en verdad preside el colegio y no un profesionista que a lo mejor es colegiado, pero el órgano colegiado no está enterado de quién firmó, pues, ¿no? O sea, si es un tema que me preocupa ahí, que necesitamos revisar. Adelante, arquitecto. Buenos días a todos, muchas gracias. Regidor, contestando a su observación. El día que hicimos las modificaciones aquí de las invitaciones, textualmente usted nos comentó que era el Colegio de Contadores, entonces, el INPLAN, que fue quien nos, en colaboración de Obras Públicas y el Ramo, elaboramos la lista, se las pasamos para la validación, dieron el visto bueno, entonces, por ahí fue el camino y se tomó como el Colegio de Contadores. Muchas gracias. De hecho, en el acta que se aprobó en la sesión de ayuntamientos, sí dice Adrián Rentería Íñiguez, o sea, sí se aprobó el nombre Adrián Rentería Íñiguez. Hay que checar nada más el tema de los nombres, porque de entrada sí fue el Colegio de Contadores, eso fue la invitación, no la segunda que… Y también creo que no se llama Colegio de Contadores Públicos de Tepatitlán, hay que revisar eso. Sí, que quede bien, hay que puntualizar bien los puntos, perdón por la redundancia, pero sí que quede bien a quiénes se van a invitar desde un inicio, si es el Colegio de Contadores o si es el otro colegio, por eso se le hizo la invitación al Colegio de Contadores, nada más hay que ver por qué la discrepancia de ese nombre entre uno y otro. Sí, a eso voy, se tiene que acreditar la persona que en verdad sea el representante legal y el presidente de dicho colegio, si no va a estar firmando lo que platicamos, no es lo mismo que el representante legal de una universidad a un maestro de una universidad esté firmando. Si quieren, ahorita lo vemos en Punto Barrio y hacemos el acuerdo para que se modifique, si se tiene que modificar, mejor para que salga como un dictamen, ¿no? Digo, esa sería mi observación. Sí, tiene que concordar en su momento quien participa en este caso en la reunión de la Copa de Mún con lo que se autoriza en la sesión de ayuntamiento, entonces lo tomamos como asuntos varios con el punto de acuerdo, como dice el regidor, para que se haga esa modificación. ¿Alguna otra duda? Una pregunta. Respecto a las mil 120 obras, mil ciento… ¿Cuántos son? Mil ciento… Mil ciento veintidós. Entonces, ¿harían la priorización por parte de la dirección? ¿Se haría la priorización por su parte el tema de las mil ciento veintidós obras y ya se regresaría a la comisión? Es lo que no me quedó claro. Ahorita que explicaste. Regidor, en ese momento de las mil ciento veintidós, pues, la verdad es que con el presupuesto del ramo no lo vamos a hacer. Vamos ahorita, por parte de la jefatura, vamos a localizar las zonas de atención prioritaria que nos marca el ramo para este año y de acuerdo a la reglamentación, tenemos que invertir el 60% de los recursos en zonas de atención prioritaria y después las que no son de atención prioritaria, que son estas mil ciento veintidós. Dentro de estas mil ciento veintidós vamos a ir, ya que terminamos con las zonas de atención prioritaria, vamos a ir checando cuáles realmente sí podríamos hacer, porque hay muchas que son puentes, concretos, asfaltos, que sí se pueden hacer en el ramo 33, pero realmente no son de atención prioritaria. Pues entonces ya estaríamos en su momento con la misma comisión y presentaríamos cuáles sí podríamos poder hacer y cuáles no, porque también hay mucha gente que, bueno, dentro piden pozos y muchas cosas así. Entonces vamos a, terminando las zonas de atención prioritaria, estaríamos checando estas mil ciento veintidós, cuáles sí podemos hacer, cuáles no, y ya estaríamos otra vez aquí en la comisión. Gracias. ¿Alguna otra duda? Si están a favor de lo antes mencionado, de los puntos expuestos, favor de levantar, haciéndolo levantando su mano. Gracias, aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. Mediante oficio número EXPEC 1402-2022, suscrito por los ciudadanos, el arquitecto María Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, hacen el conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura, la petición realizada por el ingeniero Héctor Jesús González Jiménez, director responsable de obra y urbanizador, en la que solicita autorización para entregar las obras de urbanización del fraccionamiento, Las Fuentes, etapa dos, ubicado al poniente de Capilla de Guadalupe. Es cuanto. Gracias, secretario. Bueno, comentarles, antes de darle el uso de la voz al arquitecto Mario de Alejandro Gutiérrez Váez, que este desarrollo está antes de llegar a Capilla de Guadalupe, ya cuenta en el expediente con todas las constancias de servicios de las dependencias que tienen injerencia en esto. Bueno, a diferencia de otros fraccionamientos ya recibidos en esta administración, en este caso todas las constancias emitieron en lo que va de la administración. Igual comentarles que días pasados estuve en el organismo operador del agua, Aztepa, por un asunto relacionado con este fraccionamiento con la planta de tratamiento, pero ya prácticamente están en proceso de entrega, que fue en la etapa uno, pero todavía está en ese pendiente. Pero bueno, si están de acuerdo, le pasamos el uso de la voz al arquitecto para que nos ponga un poquito más este punto. Muchas gracias, presidente. Nada más para comentarles que cuenta con sus constancias actualizadas y aprobadas, los pagos correspondientes a sus bimestres, y posteriormente a esta comisión, aprobándose el punto, yo ya estoy trabajando a la par para mandar a mi supervisor de fraccionamientos para que haga las observaciones pertinentes y presentarlas por escrito al fraccionador para que las corrija antes de que se le reciba el fraccionamiento. Es de la manera que venimos trabajando con los otros fraccionamientos y no recibir fraccionamientos que tengan algún detalle. Y posteriormente organizarnos para ir a la visita, como lo estamos haciendo con los demás fraccionamientos, y ahí ver realmente que se esté cumpliendo con la calidad, y las áreas de sesión, los lotes, las vialidades, banquetas, machuelos, y posteriormente las obras de alumbrado público, nomenclatura y demás requisitos. Muchas gracias, nada más para organizarnos con la visita. Gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, regidores? Si están a favor de lo antes manifestado, háganlo saber levantando su mano. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cinco. Puntos varios. ¿Es cuánto? Bueno, comentarles, como bien lo comenta el arquitecto, en estos días, antes de la sesión del día jueves, estaremos visitando el fraccionamiento, ya nos pondríamos de acuerdo la hora y el día, con los responsables del mismo, creo que lo haríamos temprano, entre mañana o el miércoles, estaría avisando con anticipación. De preferencia, que sea el día de mañana, porque tengo una salida el miércoles a Guadalajara. Entonces, si pudiera ser el día de mañana, mucho mejor. Si gusta, arquitecto, podría hacer la cita con el director responsable. A partir de las 10 de la mañana hacia adelante, no sé si puedan ustedes, hay una comisión previa. ¿Después de las 10 de la mañana? Sí. Perfecto. Déjame lo organizo. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro punto? Bueno, gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Punto número 6, clausura. ¿Es cuánto? No, pero no. Gracias. 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 Gracias.